¡Eso! A veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me agobia y me espanta Les digo que del cielo, que allá nos verás, que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir para no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz de abandonar todo tu hogar y tus hijos ¡Ay, cambia! Rodeados de la mesa, mis hijos y yo, miramos con tristeza la silla vacía Vacía que por tu engaño y tu infamia quedó, la ruina de tu vida, la de ellos y mi vida A veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me agobia y me espanta Les digo que del cielo, que allá nos verás, que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir para no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz de abandonar todo tu hogar y tus hijos